Este es un video pequeño de aventuras de con Antonio Estamos ahorita ingresando a las puertas de salida de los aviones Estamos aquí en este lado Aquí en la máquina, así que hay un montón de gente que viene por aquí Ciudad de gente Está vuelta Está vuelta Buenas, buenas Vengo a ver toda la gente trabajadora De aquí, de al lado Se ven, ven Son amigables, la gente de salvadoreña es un amigable aquí, ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos Vamos con este video pequeño, espero les guste Miren gente, estamos Miren, ahí están las muchachas, ¿verdad? Así que ahí estamos Tienen más gente, miren Muy bien, muy bien Así que Miren gente, aquí hay más tiendas por este lado Hay más tiendas que venden cositas buenas, ¿verdad? Miren, miren Ahí está Espero les haya gustado No puedo cambiar la cámara para el otro lado Pero vamos a ver si la pueden ver Pura cosas que sonaron No sé quién es la llenadora de la foto Miren, aquí hay más tiendas Tiendas buenas, aquí miren Buenas tiendas, miren 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 Bueno, también Ahí está otra, miren Miren, miren Ahí estamos, ahí estamos También hay café y bar, miren Para el que quiera Pregarse un cafésazo Está ahí, miren, miren Miren Estamos en puerta 1 Aquí vamos Aquí vamos a entrar A ver qué pasa Y a ver qué nos dicen Bueno Se va para el video en un minuto, ¿ok? Estamos en un minuto, miren Estamos en un minuto, miren Ya los muchachos están listos para chequear a todo el mundo, ¿sí? Hola Hola Nos volvimos a encontrar Sí, miren Y usted Encontró campero? Sí Ya no la vi después ¿Ya no me vio? Ya no Solo fui a comprar campero El pollo, me tomé un comer y me dime Ah, yo comía ahí un rato No había comido ni desayuno ni almuerzo Ajá Sí, sí, yo voy a aprovechar Ya estoy aquí No, sí, hay que aprovechar Porque después ya hambre Sí, sí Bueno, mi gente Los dejo hasta aquí Espero que sigan mi canal Denle like Y suscríbanse, ¿ok? Y vemos hasta otro nuevo Hasta otro nuevo video, ¿ok? Síganme Aventúrate con Antonio Hasta luego Hasta luego